Para nosotros las diferencias no son una barrera, nosotros no discriminamos, nosotros respetamos las opiniones de todos, yo no acepto la violencia. Esta semana se dio a conocer una nueva campaña que lanzó la Federación Mexicana de Fútbol a la que se le denominó Abrazados por el Fútbol, en donde la selección mexicana busca erradicar el grito E puto en los estadios. Esta campaña se lanzó el martes, previo el partido que tenía la selección mexicana ante Canadá en la fecha FIFA. Para mí, toda persona es digna de respeto. Yo sé perdonar. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Para ponerlos en contexto de esta situación y el porqué de la campaña que está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol, En el Mundial Brasil 2014, la FIFA abrió una investigación por las expresiones que estuvieron gritando los aficionados de la selección mexicana a los jugadores de Camerún cuando jugaron contra el Tri y, por supuesto, los aficionados quedaron muy, pero muy resentidos con esto. Pero, en ese mismo año, el organismo emitió un fallo a favor de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde se decidió que no se castigaría ni se tomarían represalias contra México, ya que la palabra puto no significa en contexto una ofensa, no tan literal. Pero, al final de cuentas y después de todo el show, ¿qué se armó? A finales del 2015, aún así, la FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol con $19,800 dólares, igual a $400,000 pesos, para que ya no se llevaran a cabo estos cánticos hacia el portero cuando la selección mexicana juega ante otra selección. Por lo que, obviamente, el mandatario quiso ponerle fin a esto y una de las ideas fue hacer esta campaña de Abrazados por el Fútbol. Y los porteros ofendidos por este cántico hacia ellos prefieren que en el lugar de que les griten ¡Eh, puto! les griten ¡Eh, portero! ¡Portero, despeja! ¡Apúrate! o simplemente les digan ¡Eh, portero! En mi opinión, muy personal, creo que gritarle puto a un portero no es homosexual, a menos que pienses que la palabra puto es de connotación homosexual. Tú mismo le estás dando una connotación negativa, ahí sí está mal. Aún así, en lo personal, creo que el grito no está bien, quizás sea de mal gusto, pero decir que este cántico es homosexual, darle tú ya mismo la connotación negativa, sí creo que está muy mal. Hay cosas que se deben arreglar primero que estas. O ustedes, dejen su opinión.